... Les voy a mostrar ahora cuatro estaciones que pertenecen al ferrocarril General Belgrano. Lo que estamos viendo es la estación Monje y algunos de los detalles que en algún momento, como este bebedero, fueron parte de la historia de esta estación y que ahora han sido modificados o clausurados. Como se ve, esta puerta ha sido restaurada y detrás de ella hay una biblioteca que en este momento estaba cerrado. Un panorama total de la estación, que perteneció al ramal F1 del ferrocarril General Belgrano, en realidad también perteneció anteriormente al ferrocarril Santa Fe. Seguimos viendo parte de esta estación solitaria. Ahí se ve allá al fondo un galpón pintarrajeado, como hacen siempre los artesanos, y un chalet que posiblemente tenga algo que ver con el ferrocarril, porque se ve muy parecida a la construcción, a las construcciones ferroviarias. Un paneo de la avenida principal, el tanque, que ha sido modificado. Ahí había un tanque de metal y se cambió por ese tanque de plástico. Y aquí la parte frontal de la estación, donde funciona la biblioteca, supuestamente porque no pude ver nada de su interior. La estación está bien cuidada, el pasito bien cortado, y pasan trenes, por supuesto. Las vías han sido renovadas y los durmientes también. Volvemos a hacer un paneo. Ahí estamos viendo otra vez la canilla o la ex canilla. Y entramos ahora a la ciudad de Maciel. Aquí es muy importante el movimiento ferroviario. Pese a que hoy es un día de semana, no se ven trenes, no hay movimiento. Y hay un vigilante que me observa con cierta curiosidad, porque estoy filmando y sacando fotos. Ahí se ve el viejo tanque, y ahí están los durmientes que han sido retirados y sustituidos por durmientes de hormigón. Algunas tolvas están arrumbadas ahí y acá, alguna maquinaria vial en reparación. Las palancas de cambios, el letrero, el nomenclador, una antena, en fin, es todo lo que se ve acá en la estación, todo lo que hay, que aparentemente funciona alguna empresa que hace mantenimiento de vías. Más material vial. Como se ve, este artefacto está en reparación. Alguna vista de la estación. Todo muy bien cuidado. Acá se ven los durmientes ya nuevos. Y algunas tolvas pedreras y otros materiales que están siendo objeto de mantenimiento. Allá al fondo los durmientes. Acá hay una puerta clausurada con una muy torpe valla de madera. Y pasamos otra vez hoy a ver estos elementos de reparación de vías. Los durmientes de hormigón, la estación que está cercada por un alambrado. Como creo haberlo dicho antes, aquí ya no hay servicio de pasajeros. Esta línea venía desde la ciudad de Santa Fe y terminaba en la estación Rosario Oeste y en algún tiempo en la estación Rosario Central. Perdón, vamos a ser más precisos. Rosario Central Córdoba, que es la que pertenece al ferrocarril Belgrano. Como se ven, las vías totalmente renovadas. Un buen trabajo en este momento se había realizado. Oliveros estamos ahora. La ciudad de Oliveros también tiene bastante movimiento. Lo que vemos ahora es el paso a nivel de Oliveros y la ruta que la conecta con la autopista. Anteriormente vimos un par de autovías, una zorrita, mejor dicho, y todo este enjambre que está ahí al cruce de la ruta que conecta la ruta 33 con la autopista. Con la autopista Rosario Santa Fe, por supuesto. Mucha parte de la estación ha sido invadida y pintarrajeada con colores que no tienen nada que ver con el ferrocarril, pero bueno, ayudan a su conservación. sigo mostrándoles mientras camino a las vías donde ya se ven los durmientes de hormigón y algunas viviendas ferroviarias que son parte de la estación Oliveros que en algún momento fue importante. y finalmente nos encontramos en Timbúes. Creo que es la estación más importante de estas que les he mostrado. Timbúes tiene mucho movimiento. Ahí está ese coche tirado ahí. Bueno, algunas locomotoras muy pintadas con los antiguos colores de ferrocarriles argentinos acá un Fiat 1100 y algunos vagoncitos vivienda arrumbados ahí en alguna parte de la estación. ya aparecían en este momento las locomotoras chinas y aquí alguien que se ha olvidado los zapatos o lo dejaron para que los reyes le dejen algún regalito. Este es un vehículo de vía manual que usaban las cuadrillas. Palancas, una señal enana y la estación con una vista nocturna muy linda. Ahora, ya finalizando este video parte de el puente sobre el río Carcarañá otra toma de la estación y aquí los muchachos del Belgrano posando para la foto. Espero que les haya gustado este video y que sigan mirando el canal Ferroviario Argentino y suscríbanse que es gratis. Muchas gracias. 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 Gracias.